edificios existentes y poder así ser un instrumento de gestión y fomento de la calidad constructiva del parque edificado, además de un elemento dinamizador e incentivador del programa de subvenciones y ayudas públicas. La realización de las ITES y las actuaciones que de ellas se derivan normalmente suponen obras de mantenimiento y, en muchos casos, mejora de los edificios. De este modo, obligan a un esfuerzo económico a veces muy intenso para muchas propietarias y propietarios. Por ello, creemos que este esfuerzo en la aplicación de un nuevo elemento, como es la ITE, merece la adopción por parte del Ayuntamiento de un papel proactivo en colaboración con los vecinos y vecinas de Bilbao. Por otro lado, resulta importante destacar que durante el proceso de elaboración del plan general la ciudadanía ha expresado en numerosas ocasiones la necesidad de extender las actuaciones de regeneración y renovación a todos los barrios, además de que se localicen de forma individualizada también todos aquellos edificios donde son necesarias intervenciones más amplias que el mero mantenimiento. Consideramos que la información que se puede extraer de las ITES ya entregadas, especialmente las de los edificios de más de 50 años, es una información valiosa que puede contribuir a ese objetivo y a cuya utilización un municipio como Bilbao, que pretende ser un agente activo y dinamizador en la regeneración de sus barrios, no puede renunciar, aunque no exista una obligación por esa actuación. Por ello, solicitamos que se sistematice y aproveche toda la información recolectada mediante las ITES y se lleve a cabo una evaluación del estado del parque edificado de viviendas de Bilbao, teniendo de este modo un mapeo completo de toda la ciudad que sirva para detectar aquellos problemas recurrentes que afectan a la seguridad, utilización o habitabilidad de las viviendas. Además, esta información puede materializarse en medidas de difusión de las actuaciones exigidas de rehabilitación y mejora de la calidad constructiva de los edificios, que sirvan de modelo o guía para los propietarios y propietarias de viviendas. Por último, con la información recolectada también se debería incorporar todo este conocimiento al programa de ayudas y subvenciones, para que estas puedan adecuarse eficazmente a las necesidades reales del parque edificado ya inspeccionado en Bilbao y servir, en definitiva, como elemento dinamizador de su mejora. Esta es nuestra propuesta. Esquerri Casco. Esquerri Casco tiene la palabra.